Mi trabajo como secretario no es nada fácil. Susana, me desayuno. Él es Fernando, el culpable de que yo esté aquí. A ver si a este secretario le echan los perros. Ella es Salmo, mi jefa, y me encanta. No me gusta que tenga secretario. Él es el jefe. ¿Qué sos? Porque el amor manda. Inicia el lunes 5 de octubre solo por TL Novelas.